Chicos, perdón, yo sé que estoy un poco ausente, pero estoy Martina cantautora, estoy componiendo canciones y no saben lo difícil que es componer, que todo rime, que todo sea, o sea, que cuente una historia, encima yo soy re de la historia, tipo, soy cero metáfora, yo es como que te voy a contar. Un sinónimo de horrible que termine con A, todos los sinónimos feos terminan con O, o con E, horrible, feo, espantoso, terrible, horrendo, odio componer. Perdón, tiene que terminar con A, pero viene de algo, o sea, la frase es di algo fea, ¿entienden? O sea, no puede ir con A y tiene que ir un adjetivo que sea feo, que termine con A, pero que venga de masculino, de O, o cambiar el algo. Esto me parece una locura, o sea, yo no sé cómo estuve tanto tiempo sin descubrir esto, encima es como re popular, tipo, no sé, pero es como una locura. O sea, a ver, no es que no sabía quiénes eran, tipo, ahí estoy descubriendo que existe alguien que se llama Kazoo, no. Pero, vieron que, no sé si les pasa a ustedes, pero uno queda medio anclado a la música de la adolescencia, o sea, yo toda la música que escucho va más o menos del año 97 hasta el 2005. Después es como que todo me parece de adolescente, ¿entienden? Y ahora, como estoy, tipo, componiendo, quiero empezar a escuchar otras cosas, y hacer estupes como hasta las 5 de la mañana, viendo un montón de videos, y digo, qué buena música que se está haciendo, y yo estoy como re afuera. Posta que es como que ahora entiendo a mi madre cuando ella ponía Julio Iglesias, y yo decía, vieja de mierda, no puedes poner algo más actual y no de los años 60. Claro, porque uno queda anclado en la música de escuchar cuando era más chico, y me está pasando lo mismo. Entonces, cuando mi hija me escuchaba a mí, oyendo Britney, ¿entienden? Era lo mismo que yo hoy cuando veo a alguien que está escuchando Paco Amorosa. Pero ahora que lo estoy escuchando yo, digo, che, esto está muy bueno. Gracias, gracias, argentinos. Hago una pausa en la composición de mi nuevo álbum para hablar del quilombo de Lali con Amaya Montero, que me parece una locura. Porque, a ver, a la gente que no lo vio, que imagino que ya todos lo vieron, Lali contó una pavada, tipo que la china sola se chocó con Amaya Montero en época de Casi Ángeles, y como que se medio se cagaron a palos y hubo que separarlas. Nada más, Amaya lo contó un contexto como súper gracioso, no sé qué. Y Amaya Montero... ¡Amaaay! Amaya toda afectada escribió, hola, Lali oficial. No nos conocemos en persona y lamento mucho que no hayas dicho en justicia lo que corresponde, que todo lo que tú contaste en tu directo de Instagram respecto a mí es absolutamente mentira. Sabés que, querido de buena fe, a través de nuestra compañía y de nuestros managers, hacer las cosas de la mejor manera posible. Ha sido toda una sorpresa tu respuesta, puesto que eludes lo fundamental, la verdad. Es toda una decepción. Espero que este mensaje te llegue y te haga recapacitar. Una locura. Amaya Montero somos todos... ¿Vieron cuando te enojas con tu novio? Pero capaz haz una pelotudez. Vos explotás porque venís acumulando otras cosas, y explotás porque dejó la toalla tirada y de repente, tipo, así no podemos seguir. Y decís, pero boludo, es que la toalla tirada nada más. ¡Bueno, bueno! Pero se cruzó con la China en un pasillo, en un momento en que la China no soportábamos. Tenía un carácter poco controlado en esa época. Entonces se la cruzó Amaya Montero, que Amaya Montero estaba en una, o sea, nada, en la suya. Y se la cruzó, y a la China no le gustó nada que le choque el hombro a Amaya. ¿Y te acuerdas que se armó una y las que me íbamos separando? Te cuento de repente. La China no se combinó ni una. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Separando el agua, el guardia, un quilombo. Ay, no, que andé terrible. No, 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 qué gracioso, qué gracioso. Polo, en ese viaje mismo conocimos a Roy Williams, hay que ir a Mica, ¿te acordás? Mica. ¿Qué acordás, mamita? ¿Quién te entiende? Sos contradictoria, sos una mujer de otro país, te tendrías que ubicar en el mío y respetar las figuras argentinas. Quedate tranquilita, que nosotros te aceptamos muy bien porque yo amo al pueblo uruguayo. No te pases de la raya, respetá las figuras argentinas. No te sientas que este es tu territorio. Si bien te recibimos muy bien, take it easy, take it easy. No jodan con nosotros. Ay, chicos, recién Amaya sube esto. Me encanta esta novela, ¿eh? Qué importantes son, Lali, la humildad y la verdad. Pero es como flasho, medio como dictadura, como, no sé, juicio. ¿Qué pasa? Además, me encanta que no haya puesto una canción de ella misma. Aprovecha para promocionarse. La amo, Amaya. Somos todos. Amaya. Aguas, 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 aguas. La hermana de Amaya Montera puso un tweet. Ay, boludo, me siento como esas viejas. Vieron que van por la calle y ven un accidente y dejan todo lo que tipo suelta la bolsa de supermercado. Todos se ponen ahí a ver y preguntan, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Somos eso. Todos nosotros. Pero es que es muy zarpada la hermana de Amaya Montera. Es como que subió a la apuesta. La banco, ¿eh? La respeto. Eres una gran mentirosa. ¡Lali! Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa no es clara. A ver, Lali re... O sea, a ver, Lali me la morfo puso. Quiero pedir disculpas por la manera... O sea, la disculpa es súper clara. Que no la aceptes es otra cosa. Eres una gran mentirosa, Lali. Yo estuve allí en todo momento y tu disculpa no es clara. Te lo has inventado y punto. Has mentido. Eso no pasó. Cuéntale a tu madre, a tu familia lo que has hecho. A ver si te perdonan ellos. Yo no. Como compañera de profesión, eres una auténtica mierda. Has demostrado ser una miserable con lo que... Pero es muy zarpado. O sea, señora, por favor, la pastilla. Porque además es... Yo de verdad me pregunto, ¿vieron el video? O alguien se los contó y le contó, no sé, X. Lali dijo que sos una forra. Porque no hay forma de enojarse si ves el video. Tipo, es un video súper lindo. Tipo, te cagás de risa, no sé. Parece que Amaya Montero estaba medio en pedo. Esa noche entonces, claro, no se acuerda. Porque a ver, si todos los casi ángeles se acuerdan. Y si efectivamente se cagó a trompadas por la China Suárez. Evidentemente pasó. O sea, no están todos mintiendo. Bueno, Amaya acaba de borrar el último tweet que puso. Ya arrancamos en el momento de poner tweets en caliente y empezar a borrar. Estuvimos todos ahí, la bancamos, Amaya. ¿Quién no ha hecho eso? Ahora vamos a investigar todo con Liz en un vivo. Estén atentos. Gracias. 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 Gracias.